Vuela, vuela, picaflor, no te canses de volar Vuela, vuela, picaflor, no te canses de volar Ay, venile a mi prieta, que la tengo que encontrar Vuela, vuela, picaflor, no te canses de volar Ay, venile a mi prieta, que la tengo que encontrar Y fracito de tu ventaja, que novia, no la verás Porque andaba entretenida con otro que quema Vuela, vuela, picaflor, no te canses de volar Andenile a mi prieta, que la tengo que encontrar Y fracito me comenta que lloraba solo por mí Mis amigos me lo dicen que llora por la noche Vuela, vuela, picaflor, no te canses de volar Andenile a mi prieta, que la tengo que encontrar Vuela, vuela, picaflor, no te canses de volar Andenile a mi prieta, que la tengo que encontrar Y nos vamos a chico Vuela, vuela, picaflor, no te canses de volar Y nos vamos a chico Y nos vamos a chico Gracias por ver el video.